Hola chicos hoy estaremos hablando de Villague Supermarket Villague se fundó en 1937 Código de Villague VLGEA Precio de inversión de VLGEA es ahora de 19.26 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Villague Supermarket Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información